El paletólogo Marvin Gómez envió un mensaje de solidaridad a dueños y colaboradores de Canal 12, ante embargo interpuesto por la DGI. Ha venido cerrando los espacios a la defensa de este canal tan importante que ha sido para el pueblo de Nicaragua. Como en otras ocasiones sigo manteniendo mi posición en solidaridad con el Canal 12 Nica Visión por ser un ultraje a la libertad de expresión y cerrarle los espacios al pueblo de Nicaragua de estar informado, correcta y verazmente. Me solidarizo con la familia Valle y con todos los periodistas de este canal y ya que se han agotado todas las instancias de defensa y veo lo injusto que ha sido la parte jurídica de esta situación. No es posible que por decir la verdad, por establecer un canal independiente que ha venido luchando por mantener informado al pueblo de Nicaragua, se estén siguiendo con estas posiciones que lo único que hacen es deteriorar la información y violar los derechos humanos que tenemos todos los nicaragüenses a informarnos. Gómez dijo que es fundamental las libertades de expresión. Lamentamos la situación hasta donde está llegando y a la vez instamos a los periodistas y al sistema jurídico que está defendiendo a este canal a que siga con esa fortaleza, ya que el pueblo de Nicaragua está en el corazón de este medio de comunicación y espero pronto en Dios que esta situación llegase a concluir favorablemente. Noticias 12, Darlene Tellez